Uy, igual es dropeo de claraboya, eh Tiene toda la pinta, eh Hmm... Es un cerco Rapper en piano, eh Oh puta, me rompió las thorns Rapper en piano, de doble Ataque Ha entrado en piano, el Leon Y las hagas en blancas A ver Hace... Ya me volé Ya ni uno F***** Twitch Tengo yo cámaras, tengo yo cámaras Uno en pie a dos y ping uno ¿Hace unogueros? Otro un... Dentro, dentro, New hats, New hats Pino Riqueándote, New Balcony Otro piano Dos piano, vale Pinio rojo el de aquí Pinio rojo el de piano ¡Dentro! ¡Dentro, el Freezer! 1 inside vale se ha caido plantando es el giri es el giri 1 piano oh my god vale, somos 4 para 5 5 5 personas en white vale todos tengo white, mira como lo tengo amiguel tengo el spot eh un drone detras de ti azami ah tienes el anguli pues pena te vas a inflar yo si alguien puede venir y holdarme la dronera por favor adios vamos van full vertical le he dado pero bueno le he dado pero bueno muerto muerto otro fuze ah no broneando a bakery pude recordar dispararle al palito y lo rompáis si al fuze podio romperlo antes de que explote si disparar al palito si 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 ahora si que planes tengo mañana pues nada me han llamado los de mi curro y me han dicho tenemos bote vamos a fundirnoslo en un argentino con tres cervezas y carne y han dicho te vienes y yo pues si pero no creo que me merezca ese bote porque yo no curro en el local pero bueno me han dicho que si es que si yo pero si es que no me lo merezco que si es que si yo prefiero que lo disfrutéis vosotros que sois dos que vais a ir palmando día a día pero bueno se han empeñado así que pues ira para allá y me han baneado ah no ayude conmigo voy voy te juro a la izquierda 40 seguro ok muchas gracias razzuc ahora te caes sorteito este este mes bueno al principio del mes que viene regalo un tiro puma esta si ya si puedes a tu que quiera ahora si veo esta al fondo si la mia esta piñadisimo el pobre se vendrán nerfeo de los escudos no yo creo que estan bien estan fuertes pero tampoco estan es una locura joder me rompen todas las thorns estos cabrones ya tienes no se donde mando ah de arriba de clara voy capitau joder ahora ahora es que se me cayo ya hemos visto ya joder han limpiado toda la utilidad importe me llamo un colega y se me cayó hostia como antiguamente Oye, ¿cuántos drones? ¿Qué es esto? ¿La pelea de los drones? Un poco jodido en piano Vámonos a negarlo ¿Están haciendo dos romperos en piano? Sí Bueno, creo que sí Sí En el lado de las dos ventanas ¿Dónde está el drone, tío? Los rojas Buah, en inverso Buah Me he tocado, muero Voy a vender piano ya Si total, para lo que queda de ronda Y se han quedado sin drones, hay que juego escondido Se han roto casi todos los drones Han entrado piano Al C4 Cerca de mí, cerca de Perry, hay uno Hay lío en blancas Sí, sí, en blancas ¡No, hay mar! Ya, la puto, Leo ¿No de one bar? ¿Hay cams? Sí, en blanca Los dos ¿Cómo se ha tirado? Sí, no tienen defu, ¿eh? Un poco raro esto No, no, no tienen defu Muy bueno Joder, tío Poco más se me da la vida Aquí, macho La peña es súper como espabilada, ¿no? Los enemigos Se me han cazado Lo de... Lo de las zornas Se me han cazado lo del eco No lo han cazado todo, ¿eh? No me gusta cómo juegan los enemigos Están muy pendientes de las cosas Juegan con cerebro ¿Dónde están mis fraggers que no saben jugar? Algún día caerá alguno Eh, va ¿Tienes cargas? Eh, no, tengo flashes Yo tengo cargas a una mala Espera ¿Tenéis la gridlock, no? ¿Dónde está gridlock? Va Venu, venu, venu Baja por abajo Baja por abajo, bajo de todo Va Baja por abajo Baja por abajo del todo, ¿eh? Sí Si Te llevas a uno fácil ¿Dónde yo? Está encima de... Los poderes... Con las claves principales El exilio que está subido Encima del mueble ¿Qué mueble? El mueble de donde está el... El jackal Me ha visto Creo que vino uno Lo que ha muerto Ya, me ha cargado Sí, hambre Se movería de ahí Sí Sí Lo de... Me encanta matar a los azo Tengo un piano Tengo un piano Estoy jodidísimo Muerto el de piano Se me ha caído No jodas Otro en piano En baño, en baño Me la pega Está súper tocado en baño Baño, baño, baño Bácero, bácero, bro Bácero, bácero Bácero, bácero Ganamos, ¿no? Sí Mami, al guiri Yo no sé Yo creo que la primera ronda Nos ha engañado, ¿eh? Dígame, ¿cómo está Clay? Me va para parecer malo Y luego al final Resulta que sale Sí, sí, sí Vale, ya del ataque O el vigil Hay un maestro aquí ¿Puedes tirar una Cali, Beru? Bueno, espera, igual Ahí, para quitar Sin romperme el dron ¿Podrías? ¿Dónde? Para romper Quitar un mute, bebé Ahí Se rompe, vale Se me ha caído, tío Mute muerto Buenísimo Hay uno ahí en pianillo Lo ha puesto los maestros Este señor No, no me disparó, tío Me picó piano Sabe que estaba otro Sigue piano El maestro Yo tengo hackeado de nuevo a Hatch Ah, que tenía otro abajo Blancas Abajo, abajo, abajo Eh, con el Scott Sí, ahí No lo haganéis, eh Hay uno en piano, ¿no? ¿Puedo un de piano? Sí ¿Te has caído, Beru? ¿Cuánto te queda? No, no, sin ello Aguanta, aguanta, eh Bueno, no te la vas a hacer ¿Cómo? ¿Perdona? No se la va a ir No lo jazo, no lo jazo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que pasa, ¿no? ¿Qué les bracques? ¿Aquí? Los lao Esta peña, tío, me rompe todo No puedo, eh, no puedo, no puedo No, muy tocado, otra vez Seguro que no se me caiga, a ver, no se que hacer para que no... ¿Ha abierto una mira? Sí Laa, 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 laa... ¿Ahora se puede biitear con el Raptor? Mijo Vale, una baja pato ¡Suscríbete al nuevo y salto! ¿Qué cojones acaba de ocurrir? Debe de ser, ¿no? Uno red, red, red Puedo plantar, ¿eh? Se me cae, no me joder, tío Arriba de todo bijis, tío No, no, se me cae En la otra bomba, ¿eh? Por favor, ayudarle un poco Vale, pues plantarla, ahí está, ahí está Estorando Puta madre Es que, tío, puta me lucí Ha abierto el guiri ahí en el lateral, para que pueda Un flick Fijaos, ahí hay allá Si no britchean aquí Ni hacen hatches Estos Capcans pueden funcionar Estos Capcans podrían funcionar Estos están muy lentos Si, en serio ¿Quién está, quién está recortado? ¿Qué hago en la puta? A ver No está sacando Arriba No tiene ventaja Hay cams, ¿no? No, tío Se me ha cerrado, tío No, tío, se me ha cerrado, tío Va a ser el arrojo Va a ser el arrojo No, tío, se me cerrado, tío No sabía. Es que estoy jodidísima. Me encanta que los match point de Dayan a Maru se hacen ya. Murió, ¿no? Sí, pero él también. Me viene una potra esta partida. Vamos a ver que dronemos los match point. Hostia. Tú no encajas, creo. Es que puedo plantar en la bomba de A, eh. Me voy a salir de activator. Miguel, me acordé de amarillas, ¿no? Blancas. Sí. No, un... joder. Una new hatch. Una new hatch. Muy buena. Hostia, qué guapos los brazos, ¿no? A ver, la skin también mola. Madre mía. Madre mía. No me jodas. Algo pasa, eh. Joder. Ahora que emborrachar. Vamos. Drones nano blancas. Mierda, me van a matar. Me van a matar. Oigo rapid. Blancas. No, tío. Me la has pegado, tío. Subiendo blancas. Se me cayó, Miguel. Se me cayó, eh. Sí, se te ha caído. Vale, sí, sí. Vale, sí me puso en mi, la verdad. Vale. ¿Está quedando las cámaras? Te ha gustado, ¿eh? No es malo Eh, brava aquí Hola, Eldron Grim Grim arriba, ¿eh? Es que... Ahí lo es Estoy viendo blancas No me he oído yo Cámaras, a ver Ah, pero quiero saber yo también info, que hay muchas Tieneo He sido esposeado Blancas, eh... Back Esto es casi en medio, ¿eh? Muerto, Back Ya te eres del Israel Tío, hay como muchas cosas hackeadas ahí Cuidado que no se tire ni un hack Eh, Skates, por favor No sabes, si se tira, matarlo Se ha tirado Muerto No Bonito Cuidado, Whites Sobre todo Eh, rojas Eh, rojas Los rojas, los rojas En el piano En la puerta Casi en la puerta Si, pin 3 Es el Rappel de... Poca Rappel de aquí, ¿no? Si Eh, no vale que ganemos esto, por favor Lo marcan en rojo Esto se le crasea Verás Los dos aquí Van a entrar, eh... Para la puerta uno Eh, basura Basura Eh, barra, barra Pin 2 Buenísima, tío A ver Menos mal que hay cámaras, tío Que bien La Valkyria Unas cams toda la partida Menos mal que no te ha craseado Menos mal Menos mal Vamos equipo ¿Qué haríamos siempre? Estoy a tope, jefe de equipo Loого Es duro A ver Más Fuck A ver $xxg ¡Suscríbete!